Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer Seré una vida de mi vida Y cada día ya no me vas a querer Cuando te fuiste encerrada Salga la mierda solita Hoy me vuelvo en mi casita Hoy me vuelvo en mi casita Hoy me vuelvo en mi casita Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer No me vas a querer Hoy me vuelvo en mi casita Y cada día ya no me vas a querer Cuando te fuiste encerrada Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer Hoy me vuelvo en mi casita Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer Y cada día ya no me vas a querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!